Pero yo estoy seguro de que alguno de sus asesores ha tenido que prever que lo que iba a ocurrir a continuación era esto, que alguien le iba a decir Señor, el Congreso no goza de la simpatía del pueblo, se confunde con una carpa de circo de lejos y eso ya es suficiente como para encima... Eso es lo que le decía ahora en la entrevista. Rocotito, así le dicen al Congresista. El payaso curuncito. Curuncito. El payaso curuncito. Bueno, te convenció, ¿eh? No, no, no. Lo que pasa es que... A mí no me parece que el Congreso sea escenario para ese tipo de... Clarísimo. Y es más, él no lo llegó a admitir, pero sí se dio cuenta que había sido un exceso. No algo buscado, porque sí está claro en el video, mira, a él lo invitan. Sí, a él lo invitan. Los payasos se le acercan, le ponen el babero, le ponen el sombrero y lo hacen participar. Pero yo estoy seguro de que alguno de sus asesores ha tenido que prever que lo que iba a ocurrir a continuación era esto, ¿no? Que alguien le iba a decir, señor, el Congreso no goza de la simpatía del pueblo, se confunde con una carpa de circo de lejos y eso ya es suficiente como para encima... Eso es lo que le decía ahora en la entrevista, ¿no? Mira, uno de esos palitroques terminó en el cuarto donde están hablando Ana Jara con la gente de Perú. Sí, la cabeza de frente. Además, no era el momento, es lo que le decía el congresista, no era ni el momento ni era el lugar. Ok, usted es congresista y puede hacer uso de cualquiera de las salas para homenajear a quien desee. Está bien, los trabajadores circenses hacen un trabajo espectacular, llevan alegría, risas... Todos hemos disfrutado con los payasos, ¿no? Un saludo a Tontolín, a Viruta, a esos payasos de mi época. A su... Pero ahí está, mira, lo llaman... El Congreso no sé... En ese momento ya no tenía otra cosa que aceptar, pero para algo hay asesores que han debido hablar con los payasos... No se les ocurra hacerlo participar porque hay que guardar las formas. Además, en la otra sala está Ana Jara, están formando las comisiones, no se pasen. Si dicen que a Fernando Andrade estaba con dudas de darle el voto de confianza a Ana Jara, le cayó un palitroque en la cabeza y dijo, ya, la apoyo. Al toque, sí, ¿ves? Ahí está, el payaso con un ciclo. Además, tanto que se habla de la majestad del Congreso y esta imagen yo creo que va a quedar lamentablemente. Justamente, sí, pues, un congresista disfrazándose payaso, cuando ya de por sí la gente tiene la percepción de que todo lo que hacen los parlamentarios es circense. Sí, pues, y dos salas más allá, abugatás, diciendo, no voy a retirar la palabra ratas, que ya en sí mismo parece un mini espectáculo circense. Sí, ya demasiado, ¿va? Pero, en fin. Las cosas serias están dejándose de lado porque finalmente lo que queda registrado en la memoria de la gente es esto, el payaso con un cito, abugatás diciéndole ratas a sus ex colegas. ¡Gracias!